El Polo Norte consiste en el círculo polar ártico que abarca alguna superficie continental, lo que facilita un poco la realización de investigaciones. Con todo ese hielo, nieve y sus condiciones francamente frías, guardan algunos secretos y sorpresas interesantes. No se sabe mucho sobre estos casquetes polares helados, aparte del hecho de que su dirección magnética es completamente única, y su temperatura promedio está por debajo del punto de congelación. Un nuevo continente. Robert Peary fue un explorador estadounidense obsesionado con el Ártico, al que realizó varias expediciones a principios del siglo XX, incluso intentó llegar al Polo Norte en 1906. Falló, pero afirmó haber descubierto una nueva isla en el camino. De hecho, dijo que era un continente flotante gigante cerca de Groenlandia. Las noticias del nuevo continente se difundieron rápidamente, pero hubo quienes lo cuestionaron. En 1913, una expedición se dispuso a encontrar el continente que ahora se llama Groenland. Fueron al lugar exacto descrito por Peary, pero no encontraron ningún continente nuevo. Exploraron toda la zona sin éxito, y Groenland nunca fue encontrada. Hoy en día, la mayoría cree que todo fue un engaño de Peary. Mammoth Lanudo. Todos han oído hablar de ellos, y los han visto representados en numerosas películas, y, si tienen la suerte, es posible que incluso hayan visto una réplica en un museo. El Mammoth Lanudo una vez caminó por estos lugares, como cualquier otra especie en la naturaleza, y se encontró uno tan perfectamente conservado como podría estar, no hace mucho tiempo. En Siberia, un científico desenterró lo que creía que eran, los restos de una hembra de Mammoth Lanudo de 40.000 años, que se exhibió en Tokio después del descubrimiento. Además del cuerpo y la estructura ósea perfectamente conservados de este animal, los científicos también pudieron tomar una muestra de sangre. HMS Terror. En el mes de septiembre de 2016, se descubrió un misterioso barco del siglo XIX en el fondo de las aguas árticas, conservado bajo el hielo, ha sido identificado como el HMS Terror. Era un barco bomba construido para la guerra, pero utilizado en una expedición ártica desafortunada, durante la cual fue abandonada y perdida. Aparentemente, perder un barco es más fácil que en los sonidos, y solo se encontró 168 años después, cuando los expertos siguieron la historia oral de los Inuit. Los nativos locales, habían transmitido la historia de un barco hundido durante generaciones. Cuando llevaron a los expertos a la ubicación de las historias, se encontró el barco. Isla magnética flotante. Se dice que un sacerdote inglés se fue más al norte que nadie antes, más adentro del círculo polar ártico. A su regreso, describió algunos descubrimientos asombrosos. Habló de un enorme remolino que rodeaba el polo norte, que describió como una isla magnética. Una roca oscura de 53 kilómetros de ancho, es como se representó a Rupes Nigra, esa es la isla magnética hacia la que, según afirma, apuntan todas las brújulas. Es una isla fantasma, y durante mucho tiempo estuvo representada en mapas europeos. También representó cuatro pequeños continentes que rodean la isla. Pero el libro que escribió detallando sus descubrimientos que presentó a la corona, desapareció, y desde entonces no se ha visto ningún rastro de ella. Pueblo desaparecido. En 1930, Joel Abel fue noticia nacional en Canadá, cuando informó de la desaparición de todo un pueblo, como viajero, estaba familiarizado con el pequeño pueblo Inuit en una remota región ártica. Pero un día después de visitar la zona, los nativos se fueron, de hecho, descubrió que misteriosamente faltaba todo el pueblo, y se habían ido todos sin dejar rastro alguno. Abel estaba distraído en sus propias palabras y dijo, sentí de inmediato que algo andaba mal, en vista de los platos a medio cocinar, supe que habían sido molestados durante la preparación de la cena. En cada cabaña, encontré un rifle apoyado junto a la puerta, y ningún esquimal va a ningún lado sin su arma. La mayoría descartó toda su historia, pero hay alguna evidencia de que los investigadores encontraron casas nativas recientemente abandonadas, pero es realmente difícil saber cuál es la verdad. Segundo puesto de avanzada vikingo. Solo sabemos con certeza acerca de un asentamiento vikingo a largo plazo en América del Norte, pero el nuevo descubrimiento de herramientas de estilo vikingo en la isla de Bafin, podría significar que hubo un segundo asentamiento allí. La isla está cerca de Groenlandia, que los vikingos colonizaron durante mucho tiempo, su intento de colonización de Bafin tiene sentido, y se cree que es Geluland, una isla importante descrita en las sagas vikingas. El asentamiento parece haber durado poco, pero puede que no haya sido un asentamiento vikingo, aunque es diferente de los pueblos nativos y muy similar a los pueblos de Groenlandia. El descubrimiento se produjo después de 50 años de búsqueda de un segundo puesto de avanzada vikingo en América del Norte, y hace que los expertos se pregunten cuánto del Ártico fue colonizado por los vikingos. Agujeros extraños. Estos extraños agujeros en forma de cráter en el Ártico, fueron descubiertos en abril de 2018, y según National Geographic, los científicos aún no tienen idea de qué los causó. Debido al cambio de color en el hielo, parecería que estos agujeros son el resultado de algo que derrite la superficie, sin embargo, exactamente qué, sigue siendo un misterio. Los agujeros fueron descubiertos durante un paso elevado anual, y se convirtieron en un gran signo de interrogación, lo que llevó a los científicos a llegar a la conclusión, de que los casquetes polares que se derriten rápidamente, contribuyen a estos extraños agujeros. Virus antiguos. En el Ártico se están descubriendo terribles virus antiguos, no hay nada nuevo, y algunos enfermedades que plagaron el mundo antiguo, no se han visto durante generaciones. Pero a medida que el hielo desaparece de algunas áreas árticas, se están despertando enfermedades extremadamente mortales, capaces de infectar a los humanos. El problema es que no tenemos una defensa natural contra estos virus, ya que han estado atrapados en el hielo durante miles de años. Así que ha comenzado la carrera, para que los científicos desarrollen medicamentos para combatir enfermedades, algunas de las cuales tienen 30.000 años de antigüedad. Pero algunos son menos desconocidos, y 20 personas fueron hospitalizadas por Antrax, estaban en un lugar ártico remoto y no está claro cómo sucedió esto. Es posible que algunos renos infectados murieran y se conservaran en el hielo, solo para que la infección se libere recientemente. Necrópolis de Seleniyar. Seleniyar es una antigua necrópolis ártica, donde se encuentran mumias medievales en excelentes condiciones, se encontraron objetos persas con las tumbas, lo que nos da una de las pocas cosas que sabemos sobre ellos. Los expertos creen que pertenecen a una civilización ártica perdida con vínculos con Persia, las pruebas de ADN en los cuerpos fallaron, por lo que no sabemos cuál es su origen étnico. A muchos de ellos les aplastaron el cráneo, posiblemente como parte de un extraño ritual de muerte, podría ser una civilización medieval olvidada por la historia, pero probablemente nunca lo sabremos con certeza. Ruido misterioso. En el norte de Canadá, los cazadores nativos han informado recientemente, haber escuchado ruidos extraños provenientes del fondo del mar Ártico. Cuando hubo suficientes informes de haberlo escuchado, el gobierno local solicitó al ejército canadiense que investigara el ruido. Conocido como el Bloop misterioso, los aviones militares no detectaron el ruido en absoluto, pero muchos juran que se escuchó el pin, incluidas importantes figuras políticas. Así que esto los dejó preguntándose qué era y por qué duró poco, algunos piensan que fue causado por submarinos rusos secretos. Otros piensan que podría explicarse por el movimiento de las capas de hielo, que se sabe que causan todo tipo de ruidos extraños. La vida más antigua de la historia. El círculo polar Ártico siempre nos da muestras de vida antigua, muchas de las cuales provienen de especies extintas hace mucho tiempo. De hecho, la vida más antigua de la Tierra se ha descubierto en el Ártico. Tiene unos cuatro mil millones de años, en forma de microfósiles que se encuentran en las rocas canadienses, que resultan ser las rocas más antiguas jamás vistas en la Tierra. Ha cambiado la forma en que se ve la historia de la vida, ya que se pensaba que el planeta hace cuatro mil millones de años, habría sido inhóspito para la vida. Así que supongo que no sabemos tanto, pero tal vez signifique que la vida podría existir en otros planetas que parecen inhóspitos. Base secreta nazi. Lo que parece ser un puesto secreto nazi, ha sido descubierto en la tierra de Alexandra, una isla rusa absolutamente remota. Las condiciones árticas han conservado fragmentos de una estación meteorológica, con municiones e instrumentos científicos. Monitoreaban el clima y enviaban información a Alemania, para que los planes de batalla se puedan alinear con las condiciones climáticas. La vida en el puesto de avanzada era brutal, después de quedarse sin suministros y recurrir a comer carne de oso polar, se enfermaron y tuvieron que ser evacuados. La base fue destruida poco después, cuando los nazis se dieron cuenta de que el clima ruso nunca estaría de su lado. Caballo de la Edad de Hierro. Las partes más al norte de Noruega atraviesan el círculo polar ártico y, como tales, guardan algunos secretos, uno de ellos es el descubrimiento de un caballo de la Edad de Hierro, enterrado bajo el hielo en sus montañas de gran altitud. Este descubrimiento fósil de un caballo utilizado durante la Edad de Hierro, completó un periodo de la historia del que los científicos pudieron llegar a la conclusión, de que este caballo de trabajo era crucial para la supervivencia durante ese periodo. Es probable que el caballo se hubiera utilizado para entregar suministros, incluida carne de reno, a las aldeas de abajo. Quién sabe qué más se encontrará a medida que estos glaciares se derritan. Nuevas Islas. Cerca de los fiordos se encuentra una isla que apareció en 2013. Esta isla fue el resultado de la división de la isla Northbrook, creando así una isla similar y más pequeña. Con los efectos del calentamiento global lentamente afianzado, parecería que nuevas estructuras están apareciendo y desapareciendo todo el tiempo. A medida que el hielo se derrite y se rompe, ambos casquetes polares se enfrentan al crecimiento, la pérdida y el cambio de forma. Esto significa que podríamos ver más descubrimientos en el futuro, junto con masas de tierra que no conocíamos anteriormente. Permafrost. El permafrost es esencialmente suelo que permanece congelado durante un periodo de dos años. Este descongelamiento constante representa aproximadamente 14 millones de kilómetros en el polo norte, y ocupa partes de Siberia y Alaska. Lo notarás principalmente en altitudes más altas donde la temperatura, en promedio, cae por debajo del punto de congelación. Este suelo permanecerá congelado durante años debido a la incapacidad de descongelarse, y realmente es una característica del hemisferio norte, debido al hecho de que tiene más masa terrestre que el polo más al sur. Imagina caminar afuera en medio del invierno, y descubrir que todo tu patio delantero está bajo una capa de nieve y hielo congelados, esto es lo que experimentarías con el permafrost indefinidamente, ya que rara vez se descongela. ¡Gracias! ¡Gracias!